Coño, hay un espejo aquí ahora. Han puesto, mirad, hay gorros. Habrá que comprarlos o algo. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Ah, un cartel. 900MC. ¿Qué significa eso? Con 900 créditos. ¿Y qué se desbloqueará ahí? Rescuehawk. ¿El taser este estaba? El taser sí. ¿El taser este estaba? El Rescuehawk es lo nuevo. Uy, eso hay que probarlo. Mira. Ah, mira, aquí también. 1500. Buah, esto tiene que ser cheto, eh. Sí. Mira abajo, a la derecha, hasta arriba del inventario te ponen 0MC. Ah, sí. ¿Y qué será eso? ¡Anda! Mira, mira. Anielo, ¿dónde estás? Mira, mira, allá al fondo. Mira al fondo. ¿What? Pills hat. Los sombreros, tú. Ah, para comprar los gorritos. Anda, qué guapo. Buah, quiero este. Hola, buenas tardes. Hola a los Luffy. Es verdad. Tiene que haber como logros o cosas así. Yo quiero este. El alito este. Ah, el alito. Sí. Ahí dentro hay más, eh. Pero no se puede acceder ahí. Será mejor próxima. Yo creo que sí. Ya que tú no quieres llevarla. Es que me gusta. No sé, lo hace muy bien, eh. Muchas gracias, joder. Si quieres darle voy a alguna ronda, pero es que haciéndolo tú bien, ¿o no? Venga, la próxima la llevas tú. Unas luces nuevas, eh. Oye, ¿duró la hora más las caminas o sí? Ah, no, dura igual. Yo creo que dura más o menos igual, sí. Salten. Salta, dale. ¡Yuuhu! Ahí va. Ahí va, qué hostia. Hostias. Batidoras. El señor Batidoras. Nos ha escuchado hablar, eh. Mira dónde está el Batidoras. Hola, señor Batidoras. Ahí va, que viene. Oh, qué hostia. Corre, corre. Ahí no hay nada. Hostias. Que viene. ¿Qué es eso? Que viene el aránido. Buah, no tengo sus caminas. Ahora. Es mi oportunidad. Hija de puta. Que tiene a ti tan gpeado. Sí. Tiene a muerte la cabrona. Mierda. No. No, hija de puta. Corre. Corre. Que todavía viene. Que todavía viene. Ah, hija de puta. Corre. Dani. Se ha quedado. Se ha quedado atascada, imbécil. Mírala. ¿Tú te crees que eso es normal? Hostias. Que viene. ¿Danielo? Oh, oh. Boff. ¿Danielo? ¿Estás bien? ¿Qué suena, tío? ¿Otra puta araña? ¿Otra puta araña? ¿Otra puta araña? Mejor, mejor, mejor. ¿Tienes? ¿Tienes otro? Sí, sí. ¿Qué le vas a pegar? Pílta aquí. Sí, sí, pílta aquí. Arañita. Hola. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene la hija de puta. Ahora. Corre, corre, corre. Toma, que lo has me ha dado. Toma. Corre. Hostias, que nos matas. Hostias, hostias. Espera, espera, ven. Métete ahí un cabezazo contra la máquina. Métete un cabezazo ahí. ¿Qué hago ahí, voy? ¡Ay! Backstreet. Bien. A la va uno. Nos vamos. Nos vamos. Es una porra a atarse, ¿sabes? Es verdad. Es el tipo de esto que se pone con los perros, ¿sabes? Sí. Para la distancia. Para la distancia, sí. Nos vamos a la verga de aquí. El brazo todo muy guía. Es que largo lo llevan, ¿no? Hombre. Necesito. Dándome un porrazo. Tarde me has avisado. Oye, ¿pero qué ha pasado? ¿Si no te he dado? Sí, sí me has dado, sí. Ahora ya, aunque me des, da igual. Me ha dado un chispazo este hijo de puta. Te juro que no he cliqueado, ¿eh? Ay, qué mentiroso. Va a ser el infierno, ¿eh? Está en el directo que no he cliqueado, ¿eh? Danielo, dite algo. Quedan siete segundos. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hala, ya está! ¡Policía! ¡Alto! Policía eléctrico, a ver ese... Ese generador. A ver esa resistencia. Dale, dale. Unas luces nuevas, ¿eh? Oye, duro... Joder, tío, que puto... ¡Pum! ¡Pum! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! ¿Qué viene? ¿Qué es eso? ¿Qué viene el aránido? Bueno, no tengo gusto esto, mira. ¡Una! ¡Ahora! ¡Es mi oportunidad! ¡Hija de puta! ¡Que viene! ¡Que todavía viene! ¡Oh! ¡Hija de puta! ¡Corre! ¡Se ha quedado atascado el imbécil! ¡Mírala! ¡Tú te crees que son normal! ¡Qué culo, eh! ¡Buen culito! ¡Otra puta araña! ¡Ahí he grabado un caracol sin querer! ¡Ahí viene la hija de puta! ¡Sí, sí que lo he grabado, sí! ¡Toma! ¡A aquel abrazo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Máquina! ¡Métete un cabezazo ahí! ¡¿Qué hago ahí, güey? ¡Ahí va ahí! ¡Toma la máquina! ¡Hostia, te he pegado ahí todo! ¡Hasta, mucha gracia que... Que esté conectado a una distancia Sí, sí, sí ¡Un cabezazo arriba! ¡Nos vamos al cabezazo aquí! ¡Me ha dado un chispazo a este hijo de puta! ¡Pues si no! ¡Te juro! ¡Te juro que no he cliqueado, eh! ¡Ay, qué mentiroso! ¡Te lo juro! ¡Está en el directo que no he cliqueado, eh! ¡Danielo! ¡Quita algo! ¡Quedan siete segundos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hala! ¡Hala! ¡Dos mil visualizaciones! ¡No está mal, eh! Hombre, es que le pego un calambre a la zona araña Eso siempre vende ¡Hala! ¡Te ha pegado un calambre a sí mismo! ¿Cómo coño me he dado, tío? ¡No lo sé! Compro el Rescue Hawk este, a ver... ¿Qué hace? ¿O no? ¡Ah, vale! ¡Vaja! ¿Qué hace? ¡250! ¿La pedía para testear? ¡Sí! ¿Qué me haces fuerte, tío? ¡Dame, dame! ¡Dame la boquita! ¡Ay! ¡Adiós! ¿Qué coño? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! ¡Una polla! ¡Anda! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Vaya, ya se la ha gastado la batería! ¡Espera, que lo recargo! ¡Sí! ¡Me podré enganchar ahí! ¡Espera, que lo recargo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero se suelta muy rápido! ¡Es un poco mierder! ¡Joder, el palo este está más bugueado! ¡Aaah! 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 ¡Hace un impulso! ¡Por favor! ¡Ahí va! ¡Haz clic de ese! ¡Haz clic de ese, por favor, Adrià! ¡Tómate, lo paso! ¡Ya es brutal! ¡Pruébalo! ¡Sí! ¡Pruébalo! ¡Atención! ¡Allá va! ¡Ahí va! A lo mejor hay que mantener el pulsado No, ni una cosa ni la otra ¡Ay, qué hostia! ¡Se pega! ¡Toma, Dani! ¡Pilla esto! ¡Para ti! ¡Espérate, espérate! ¡Tíramelo a mí! ¿Y si lo pruebo contigo? ¡Claro, claro! ¡Dispáralo a mí! ¡Pon el clic derecho a puntas, eh! ¡Te sale un láser! ¡Ah, que se puede! ¡Ah! ¡Eso es! En la cara ¡Ah! ¡Hola! ¡Espera, espera, espera! ¡Repetimos! Creo que Dani me quiere decir algo Pero está muy lejos, ¿no? ¡Dani! ¡Hola, guapo! ¡Espera, espera, espera! ¡Toma, dos! Dime algo, Dani ¡Guapo! ¡Hola! ¡Muaki! Ahora, vámonos Que queda un 69% De metraje Y no hemos empezado, ¿no? Y no hemos empezado todavía ¡Jajajaja! ¡Que se gasta muy rápido! ¡Sí, sí, sí! ¡Bustiado! ¡Allá vamos! ¡Ese es para... Para las acciones especiales ¡Au! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene Daniela! ¡Ayuda! ¡Aaah! ¡Tocorra! ¡Madre, madre, madre! ¡Que la apuñala! ¡Bienvenido a Vallecas! ¡Corre, corre, corre! ¡Sube, corre! ¡Bienvenido a Vallecas! ¡Que viene la hija de puta! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Hala, que puñadada me, tío! ¡El señor caracol! ¿Qué tal, amigo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido? He escuchado algo returbio ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? ¡Es una pinga! ¡Es una pinga! ¡Susmarina! ¡Pero what! Pero si no puede, ¿no? ¡Es más lento que yo que sé! ¡No puede con su vida! ¡Es más lento que yo que sé! ¡Que viene la pinga, tío! ¡Pobrecito! Este es nuevo, ¿eh? Yo no tengo el táser Lo he dejado allí Este bicho es nuevo, ¿eh? ¡Venite, venite para abajo! ¡Venite, venite! ¡Toma, toma, toma! ¡Que se va a caer! ¡Se cayó! ¡Que se va a matar! ¡La pinga! ¡La pinga, la pinga! ¡La pinga! ¡La pinga! Allí lo estoy agarrado Allí lo tiene la pinga agarrado ¿Dónde está la niña? ¡Ah, de puta! ¡Ah, es que tengo la pinga! Tienes a la pinga enganchada, ¿eh? ¡Mira los láser! ¡Madre, qué suena! ¡Qué coño, señor caracol! ¡Anda! ¡Mira dónde han puesto un láser! ¡Lo gracioso! ¡Madre de Dios! ¡Qué escándalo! ¡No sé yo, Dani, eh! ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! ¡Hola, señor caracol! ¡Mira lo que hay ahí! ¡No me voy a acercar! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Suelta! ¡Suéltame! ¡Cabrón! ¿Qué? ¡Susto! ¡No! ¡Ayuda! ¡Mierda! ¡Voy a morir, chavales! ¡Adiós! ¡Encantado de haberlos conocido! ¡Fuck! No puedo hacer nada de aquí dentro ¡Y este hijo de puta me puede enganchar! ¡Tócate los cojones, ¿sabes? No sé, Dani, si estará vivo, si estará muerto ¡Hala, adiós! Oye, este es un poco turbio, ¿no? Este es raro, ¿no? Este es un poco raro ¿Qué está pasando, tío? ¿Te gusta la gente? ¿Qué está pasando, tío? Yo sé qué está pasando, tío Estaba vivo, sí Con la picha enganchada Entiendo cómo va, tío Se lleva la minda Sí, sí, sé que lo estoy, sí Vaya tela, tío Me ha enganchado Una trampa de esas Pero desde a tomar por culo, ¿eh? ¿Has visto lo de la pinta, tío? Sí Te tenía bien agarrado, ¿eh? Vamos a dormir directamente Hay que recuperar la que se me ha roto, ¿eh? Vamos, la que se me ha caído Sí Aquí vamos, Danielo y yo Al abordaje ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué me ha cogido? ¿Qué me ha cogido? ¿Pero qué cojones? ¿Qué cojones? ¡No! ¡Cómo lo! ¡Cómo lo! ¡Cómo lo! No, pero suéltalo Suéltalo, hijo de puta Ahí va, que me llena por mí Hostia, me ha lanzado el gancho Mira la cámara Que viene Que viene el señor del gancho Que viene No Suéltame Suéltame, hijo de puta Danielo, tírale algo con la Q Tírale algo con la Q Au, au Cúbreme Me voy No, me ha vuelto a enganchar Y el señor caracol también viene Viene todo el mundo Dejarme en paz, cabrones Espero que Danielo esté bien El señor del gancho Es peligroso, eh ¿Estará vivo? ¿Estará? No, muy vivo no está ¡Ay, Dios mío, Danielo! ¡No! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Lo prometo, lo prometo, lo prometo! No sé si viene el cabrón Pero ha matado a Danielo Es un hijo de puta He dejado la cámara rota Y el gancho Aquí en la nave Me gustaría ¡Ah! Está ahí ¡Está ahí! ¡El hijo de puta! Está afuera el bicho del gancho ¡Tengo miedo! No sé qué hacer ¡Dios mío! ¿Dónde está, tío? Quiero Está allí Se le ven los ojos ¿Qué? ¿Qué hace? Señores Está dándome golpes en la puerta El hijo puta Con lo cual ¿Sabes lo que va a pasar? Que me voy a ir Buenas noches Señora Ahí viene Danielo Danificado Unas palabritas Para el tomate ¿Qué opinas del señor del gancho? Mira Este hijo de puta Me coge Me arrastró Y me matió ¡Oh! No ha llegado Pero dime la cosa Dímela Tienes una cosa La cosa ¿El fucking coño o no? Tendrá Tendrá mucho gancho ¿Pero sabe lo que no tiene? ¿El que no tiene? Pomp Pónetelo Pónetelo A ver, dame la boquita ¡Va! Joder, se escucha muchísimo Y te veo aquí Sí Pero bueno ¡Allá va! Ahí va Voy a bajarle Esla Ahí va Creo que Dani Me quiere decir algo Pero está muy lejos ¿No? ¡Hola, guapo! ¡Toda! ¡Es allá! ¡Es allá! ¡Es allá! ¡Es allá! La gente se ríe, tú ¡Es verdad! Dime algo, Dani Guapo Hola ¡Muakis! ¡Ya vamos! ¡Ese es para Moakis! ¡Muakis! ¡Au! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene Daniel! ¡Ayuda! ¡Aaah! ¡Horra! ¡Madre, madre, madre! ¡Que la apuñala! ¡Bienvenido a Vallecas! ¡Bienvenido a Vallecas! ¡Hija de puta! ¡Que no tiene nada a su primo! ¡Que viene la hija de puta! ¡El señor caracol! ¿Qué tal, amigo? ¿Cuánto tiempo? ¡Es eso! ¡Es eso! ¡Qué cojones! ¡Es una pinga! ¡Es una pinga! ¡Es submarina! ¡Pero what? ¡Pero si no puede! ¡Es más lento que yo que sé! ¡No puede con su vida! ¡Qué mierda pisa, tío! ¡Pobrecito! ¡Joder! ¡Está ahí la otra! ¡Allí lo tiene la pinga agarrado! ¡Mira los láser! ¡Madre, que suena! ¡Qué coño, señor caracol! ¡Mira lo que hay ahí! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Suéltame! ¡Cabrón! ¡Voy a morir, chavales! ¡Adiós! ¡Encantado de haberlos conocido! ¡Hala! ¡Hasta ahí! ¡Hostias! ¡1.700 visualizaciones! ¡Pua, ya tenemos de sobra, eh! ¡Y ahora se viene el otro! ¡Oh! Aquí vamos Daniel y yo al abordaje ¡Wiii! ¡Ahí va! ¿Qué es eso? ¡¿Qué me ha cogido?! ¡¿Qué me ha cogido?! ¡¿Qué me lleva?! ¡¿Qué me lleva?! ¡¿Qué cojones?! ¡¿Qué me lleva?! ¡¿Qué me lleva?! ¡No! ¡¿Qué me lleva?! ¡¿Cómo lo?! ¡¿Cómo lo?! ¡¿Sí?! ¡¿Cómo lo?! ¡¿Sí?! ¡¿Suéltalo, hijo de puta?! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí va! ¡Es el señor del gancho que viene! ¡Sí, es verdad! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame, hijo de puta! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Ayuda! ¡Danielo, tírale algo con la Q! ¡Yo te ayudo, te ayudo! ¡Me coge el desinme! ¡Me coge un... ¡Au, au! ¡Tía, es verdad! ¡Que tías te mete el cabrón! ¡Múreme! ¡Me voy! ¡Y el señor caracol también viene! ¡Viene todo el mundo! ¡Dejarme en paz, cabrones! ¡Espero que Danielo esté bien! ¡El señor del gancho es peligroso, eh! ¡No, muy vivo no está! ¡Ay, Dios mío! ¡No sé si viene el cabrón, pero ha matado a Danielo! ¡Eso es lo que te pones! ¡Ah! ¡Yo creo que sí! ¡Está fuera el bicho del gancho! ¡Tengo miedo! ¡No sé qué hacer, Dios mío! ¡Está allí! ¡Se le ven los ojos! ¡Ah! ¡Váyanse! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué haces? Señores, está dándome golpes en la puerta, el hijo puta. Con lo cual... ¡Váyanse! ¡Qué me voy a ir! ¡Buenas noches, señora! ¡Ahí viene Danielo! ¡Buenas noches, señora! ¡No me parece el señor del gancho! ¡Elecífico! ¡Mira! ¡Este hijo es puta! ¡Me cogeó! ¡Me arrastró! ¡Y me mató! ¡Ojo, me dicen que soy muy bueno hablando! Pues no has visto un directo bien en la vida, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Pito! MetaCoin recibe. ¿Cuántos has dado? ¡50! ¡50! ¡Madre de Dios! ¡50 nada más! ¡Anda y mira! ¡Se ha abierto algo aquí! ¡Dentro de la casa! ¡Y aquí! ¿Qué es esto? Dance Video Sponsorship. ¡Ah, que topar! ¡Ah! ¡Tengo que elegir una! ¡Hay misiones! ¡All Hit Song Plane! ¡Este está guapo! ¡Tenemos que bailar delante de seis bichos! ¡Ah! ¿Y cuál pillamos? ¡Mira! ¡Este, este, Dani! ¡El medio! ¡Hacernos 400 de daño! ¡El de la derecha! ¡Yo creo que es más fácil de hacer, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¡250 metapoints! ¡Está bastante bien! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Pues pillado! ¡Anda! ¡A ver, qué guapo! ¡Viene la nave! ¿Por qué? ¡Qué guapo! ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¡Una lata! ¿Para qué? ¡Ah! ¡Será para recuperar salud una vez la pierdas! ¡Guárdala por si acaso! ¡Qué cojones, Fer! ¡Esto es nuevo, chavales! ¡Muéstralo a la camaris! ¡Fred Dull! ¿Quieres rendir con la novia? ¡Fred Dull! ¡No te da alas! ¡Te las quita! ¡No te da alas! ¡Te las barnizas! ¡Malo client y Totally Accurate Battle Simulator! ¿Qué? ¡Son juegos! ¡Ya! ¡Pero se puede! A ver, supongo que será la lore, en plan de como que era el gamer o algo así y ya. ¡Ah! ¡Lore, lore! ¡Makumaki! ¡Lore, lore! ¡Makumaki! ¡Va a caer en breve! ¡Adiós! ¿Y por qué no me puedo ir? Porque está la partida empezada, yo creo. ¡Hostia! ¡No sabía eso, tío! Salgo al menú, espérate que te invito. Igual se guarda la partida, ¿eh? Espera, dame un segundo. Sí, se guarda, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¡Una madre! Es que en el BSE tampoco se escucha, tío. Es increíble. Ya. Igual soy yo el que lo escucha más, no sé. No, no, no. Es el juego que no permite... ¡Oh! ¿Qué es esto? Esto es nuevo, ¿eh? Mapa nuevo, Danielo. ¡Qué guapo! ¡Hostia, eh! ¡Qué suena, qué suena! ¡Qué suena! ¿La has escuchado? La visión es que... Sí. La visión es que no se hagan daño, recuerde. Es verdad. ¿Dónde te has metido? ¡Un hueso! ¡Hay un hueso aquí! ¿Qué suena, tío? Suena un bicho. Suena algo returbio, boludo. ¿Qué guapo es ese guapo? Sí, mola, sí. Pero qué coño. ¿Qué coño? No soy el único que escucha eso, ¿verdad? No sé dónde estamos, chavales. Esto es completamente nuevo para nosotros. Tengo algo de miedo. Un poquito. Danielo, no. Yo soy un valiente. Un valiente. Mira lo que se ha encontrado. Danielo. ¿Qué haces con los problemas? Un calavero. ¡Ah, a tomar por culo! Vamos por aquí arriba. Vente, vente. ¿Qué será eso de las paredes, tío? ¿Qué será eso? ¿Qué? Es la chele. Es la chele. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tiene un lanzallamas. Tiene un lanzallamas. ¿Qué cojones? Ala, 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 ala. ¡Era una minibromi! ¿Pero qué? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Au, au! ¡Duele! Ahí está la nave. Fíjate cómo lo ha puesto todo. ¿Danielo? ¿Danielo? ¡No! ¡Lo mató! ¡Lo mató, alwey! ¡Lo mató! Hostia, voy a dejar algo en la nave. ¡Corre! ¡No! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Hijo de puta! ¡Que me dispara con el gancho! ¡Corre! ¡Me voy! ¡Te lo prometo que sí! ¡Te lo prometo! ¿No viene? ¿O sí viene? Me parece que no. Pero tío, ¿y ese ruido asqueroso? ¡Hemos grabado un caballo que escupe fuego! ¡Pues qué más queréis, loco! ¡Hostias! ¡Eh! ¡Viene por ahí la torreta, creo! ¡Si la pudiera grabar sería increíble! ¡Sería increíble! ¡Mira! ¡Tenemos a la torreta allí! ¡Me ha visto! ¡Hija de puta! ¡Me voy a la nave porque de verdad! ¡Y el ruido! ¡Y el puto ruido raro! ¿No te crees? Nave dulce nave. Me voy de aquí a tomar por culo que pasan cosas raras y se oyen cosas más raras todavía. Tío, me he equivocado de botón. Quería apuntarle cosas. Quería apuntarle con el derecho y le he dado a la izquierda. ¡Pasan qué cosas! Cuéntate algo en 8 segundos, Danielo. Mira, algo de este ciudad decía que vivía sin hacer mucho caso a la policía. ¡Jugao! ¡Uy, chá! ¡Jugao! ¡Ya está, ya está! A que lo pongo, ¿eh? Hay un hueso aquí. No sé dónde estamos, chavales. Esto es completamente nuevo para nosotros. Tengo algo de miedo. Un poquito. Danielo no. Danielo, ¿qué se ha encontrado? Danielo. ¿Qué hacemos con los problemas? Un calavero. ¡Ata va a poco! ¿Qué será eso de las paredes? Podría que pusiera un comentario de esos. ¡Es el chile! ¡Es el chile! ¡Es el chile! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Aaah?! ¡¿Tiene un lauda y a más?! ¡¿Tiene un fuego?! ¡¿Tiene un lanzallamas?! ¡¿Qué cojones?! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Ala! ¡Era una mini Bromby! ¡Era una mini Bromby! ¡¿Qué te lo ha puesto, tú?! ¿Danielo? ¡No! ¡Lo mató! ¡Lo mató, al güey! ¡Lo mató! ¡Uh, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Ha habido muerte y destrucción! ¡1,4, K! ¡No! ¡Tú no! ¡Tú no, hijo de puta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que me dispara con el gancho! ¡Corre! ¡Hostia, de gancho, cómo subes! ¡Sí! ¡Me ha visto! ¡Es un perro con una pistola, dice uno! ¡Nave dulce, nave! ¡Me voy de aquí a tomar por culo, que pasan cosas raras y se oyen cosas más raras todavía! ¡Sí! Y le da al izquierdo, dice uno de los que le da al izquierdo. ¡Ojo! ¡Vaya que ves buena! ¡Sí! ¡Es un buen amigo! ¡Totalmente cierto! ¡Ahora es que en final de este año vivía sin hacer mucho caso a la policía! ¡Jejeje! ¡Justo! ¿Cuántas en total? ¡9.300! ¡Llegaremos a 39.000 para tercer día! ¿Tú qué crees? Difícil, es difícil. Por cierto, han puesto un comentario sobre la data, han dicho, ¡ah! ¡Me tomo una de esas todos los días! Eso ha dicho, ha puesto uno. Mira qué guapos que somos, ¿eh? ¿Sí o no? Y el que diga lo contrario, miente como perlilla, ¿verdad? Te ríes, te ríes, te ríes de mí, te ríes de mí. ¿Qué es eso? ¿Qué coño? ¡Ah, es una linterna! ¡Anda! Eh, acaba de pasar una cosa por ahí, te lo juro prohibida. ¿Por dónde? ¿Por ahí arriba? Por ahí a la derecha, arriba. Venite, venite. ¿Qué suena, Dani? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¡No! ¡El grande! ¡Es el grande! ¡Ese da mucho miedo! ¡No viene, no viene! Dani. Bueno, no se le veía, tío. Tienes que hacer el sacrificio. Me va. ¡Está aquí! ¿Dónde? A la izquierda, a la izquierda. Detrás tuya. Por ahí. No me jodas. Aquí a la derecha, sí, sí. Está aquí. ¿Qué coño es eso? ¡Hostia, no! No es el que yo pensaba, no es el que yo pensaba. ¿Qué coño es esto, tío? ¡Es el nuevo! ¡Hala! ¡Qué cojones, los brazos! Pero what? Venga, va, a por él. Tú puedes, Danielo. Déjate agarrar. Le meto con el engancho. Prueba. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Me ha cogido algo! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¿Te ha matado? No, 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 no. Tengo que huir. Tengo que huir. Es un hijo de puta. ¡Gusano! ¡Gusano también! Y la familia Caracol al completo. Pero que cepotes. ¡Corre, corre! ¡Ay, Danielo, tengo miedo! ¡Ayúdame! Estira de mí. Estira de mí un poquejo. ¡No! ¡Así, no! ¡Sipalísimo! ¡No! ¡Tírale algo con la Q! 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 ¡Ayuda! ¡He muerto! ¡Hostia puta! ¡Me ha enganchado uno de los de la lengua! ¡Me cago en...! ¿Los tengo yo, no? ¡Un hueso! ¡Ha sido la lengua! ¡Esa! ¡Esa lengua! ¡Esa lengua es la que me ha pillado! ¡Sóltame! ¡No te va a soltar! ¡Lo está violando! ¡Ostias! ¡Danielo! Pero ¿cómo se coge? No sé. Ese bicho le lanzas algo con la Q y te libras de él. Ha sido hardcore, ¿eh? También te digo. Sí, sí. A ver si encontramos la cámara. Que yo no tengo esperanza, la verdad. ¿Eh? ¿Qué? Vale, podemos formar con el caracol, ¿eh? Venga, va. Hola, señor caracol. Venga, que te agarre. ¡Ah! ¡Ay, cómo mola! Mira, cómo lo quiere. Mira. Cuánto amor. ¡Ay, ay! El caracolito. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Cómo azutea, no? Eh, no. Vente, vamos un poco lejos y te curo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es coño? ¿Es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué viene? ¿Qué viene teletransportándose? ¿Qué cojones? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¡Hala, qué mal rollo de bicho! ¿Se fue? ¿Va lagueado tú? Sí, va lagueado, sí. Está viniendo. Está viniendo. Está viniendo. Mira, huesos. Coño, mira quién está ahí a lo lejos. ¡Que viene por aquí! ¡Que viene por aquí el mimo! ¡Es un mimo! Es el mimo. Es un mimo. ¡Un fucking mimo! ¡Oth the fucking conios! ¿Y esta linterna? Hay que ir con linterna, Daniel. Daniel, tómala. ¿Quién llevar tú? Así voy con la cámara. ¡Hombre! Hola. ¿Qué tal, monstruito? Te veo tranquilo, ¿eh? ¡No! ¡Mi bromi! Hola, ¿qué tal? Es que me perseguí a un monstruo. No la vamos a encontrar. Vamos a morir, Daniel. Confía. Sí, confía. ¡Qué cachondo! Oye, esto me suena, ¿eh? Creo que está por aquí. Mira. ¿Qué es eso? ¿La cámara? ¡Oh! ¡Y la nave! ¿Dónde estará la nave? ¿Dónde estará la nave? Creo que no, ¿eh? ¡Está por aquí! ¡Corre! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡No vamos a llegar! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! Sí, sí, se tiene que ver la luz. Se ve la luz allí al fondo. Por aquí. Ah, no, no, no es de la nave. ¡Sí, sí! ¡Aquí está la nave, Danielo! ¡Y el del gancho! ¡Corre! ¡No! ¡Me mata! ¡Adiós! ¡Ciérrate la puerta! ¡Ciérrate! ¡Ciérrate la puerta! ¡Ciérrate la puerta! ¡Vamos, ponimos! ¡Joder! ¿Y ese? No puedo hacer nada, tío. Lo siento. ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Qué putada, tío! La putada es que me he quedado con la cámara en brazos y al morir, pues claro. Pero bueno, bien jugado. Si tuviéramos un milímetro más de... Ya. Mira qué guapos que somos, ¿eh? ¿Sí o no? El que diga lo contrario, miente como pegrilla. Pero tú... ¡Te ríes! ¡Te ríes! ¡Te ríes! ¡Te ríes! ¿Qué coño? ¿Qué es eso? ¿Qué coño? Pues se me tiene buena pinta, ¿eh? ¡Ah! ¡Es una linterna! ¡Anda! ¡Eh! ¡P***! ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡No! ¡El grande! ¡Es el grande! ¡Ese da mucho miedo! ¡No viene! ¡No viene! ¡No viene! ¿Dónde? ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Por aquí. Detrás tuya. Prueba. No me jodas. Aquí a la derecha. Sí, sí. No es el que yo pensaba. No es el que yo pensaba. ¿Qué coño es esto, tío? ¡Es el nuevo! ¡Que me abrazo! ¡Qué cojones los brazos! ¡Venga, va! ¡Que significo, eh! ¡Venga, va! ¡A por él! Tú puedes, Danielo. Déjate agarrar. ¿Le meto con el gancho? Prueba. ¡Ah! ¡Me ha cogido algo! ¡Me ha cogido algo! ¡Es eso! ¡Hostia! ¿Te ha matado? ¡No, no, no! ¡Hemos llegado, eh! ¡Hemos llegado! ¡Es un hijo de puta! ¡Gusano! ¡Gusano también! ¡Y la familia caracol al completo! ¡Con este vídeo ya hemos llegado! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, Danielo! ¡Tengo miedo! ¡Ayúdame! ¡Se suma! ¡Claro! ¡Tengo hecho! ¡Tengo hecho! ¡Estira de mí! ¡Ah! ¡Yo pensé que partí a partí del 9! ¡Ah! Bueno, no hemos llegado todavía, no, eh! ¡Ah! ¡Ahí sí! ¡Sí! ¡Hemos llegado! ¡Hostia, chaval! ¡Qué salvada épica, eh! ¡Ya ves! ¡Justito, justito! ¡Ah, bien! ¡Se apunta el daño, eh! ¡Ah! ¡A por la rueda, a por la rueda! ¡Hala! ¡Abo otra, abo otra! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Hala! ¡Hala! ¡Trae abrazos! ¡Dale, dale! ¿Qué es eso? ¡Anda! ¡Es lo de los efectos de sonido! ¡Qué guapo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Por España! ¡Hala! ¡Vortereta doble mortal! ¡Dale otra vez! Antes me ha quitado media vida y ha sido 145 ¡Hala! ¡Qué hostia! En ese nos han matado todos, es decir, 145 Porque necesitamos dos más Pues, para la próxima, para la próxima Que si no, no grabamos nada ¡Vaya! ¡Ahí va! ¡No! ¡Te salvaré! ¡Salvao! ¡Es tirarle un objeto! ¡Adiós! ¡Ah, que no le matas! ¡Venga, Dani, que te grabo! ¡Que te grabo, Dani! ¡Dite algo para la pren! ¡Dite un saludo! ¡Ups! ¡No ha llegado! ¡Espera, espera! ¡Que lo vuelvo a intentar! ¡Ayúdenme! Bueno, no pasa nada Te revivo Y así te grabo también Danielo va a morir Está a puntito de caramelo ¡Vamos, Danielo! Avísate cuando te quede poca vida Eh, ya Oh, no, Danielo Adiós Lo líquido Ahí se ha quedado flotando ¿Qué pasa? Que no le puedo... Espera, que te tiro esto ¡Suéltalo! Danielo ha vuelto ¡Cuidado! ¡La niña! ¡La niña! ¡Corre! 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 ¡Corre, Danielo! ¡Ahora viene! ¡El togo que viene! ¡Vienen muchos caracoles! Me apareció Mira, mira Sí que viene, sí El señor caracol Cinco segundos me quedan de metraje, eh Nave dulce Nave ¡Ah! Ya no hay cinta Te pide, tío Ahora No, ya no quiero ¡Salto típico! Así podemos formar el daño, eh Sí Ya, grábame ¡A por la rueda, por la rueda! ¡Hala! ¡Hago otra, hago otra! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Hala, hala! Una dos veces más ¡Hostia, como eso para mí es la misma! ¡Hostia, 128! ¿Qué es esto? 128 hay que llegar, sí ¡Dale, dale! ¡Por España! ¡Hala! ¡Gordereta doble mortal! 145 ¡Ah, no! ¡En ese! ¡¿No lo matas? ¡Venga, Dani, que te grabo! ¡Que te grabo, Dani! ¡Te doy algo para la prens! ¡Venga, un saludo! ¡Jajajaja! Danielo va a morir Está a puntito de caramelo ¡Vamos, Danielo! ¡Oh, no, Danielo! ¡Hostia, conforme a eso veis excepciones, eh! ¡Sí, es verdad! Ahí se ha quedado flotando ¡DANILO! ¡Muerto rico, Virre, el sucito! ¡Cuidado! ¿Qué? ¡La niña! ¡La niña! ¡Hostia, estoy bien tocado de vida! ¡Como suelta acuchillada! ¡Nos hemos matado de mirar, luego! ¡Ya! ¡Hala, y todo lo que viene! ¡Vienen muchos caracoles! 51, eh! ¡Bien, bien, bien! ¡No sé si la mitad, eh! ¡Sí! ¡Señor caracol! Así en las siguientes podemos ir ya más a... Nave dulce... B B Bueno, 53.000, joder... ¡Ni tan mal! ¡Ah, nos queda un poquito! ¡Ah, sí! Pues yo me creía que ya sobra, pero no... ¡Ah, pues vamos para arriba! ¿No quieres llevarla a Camarish? Venga, sí que la llevo yo Venga, llévala ¡Grábame, Dani! ¡Grábame! ¡Grábame! Hola, buenas tardes ¡Ahí va! ¡Madre de Dios! ¡Me murió! ¡Grábame, Dani! ¡Grábame! ¡Ahí va! ¡Ahí me ha revertado! ¡Vaya! ¡Hola, qué tal! Me da para un golpe más, yo creo, eh ¡Allá voy! ¡Ups! ¡Espera! ¡Ahora! ¡Me he muerto! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto! ¡Ahí! ¡Ah, buenos días! ¿Dónde están mis cosas? ¡No! ¡He hecho un gacho! ¡He hecho un gacho! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Es un gacho auténtico! ¡No te lo llevarás! ¡No te lo llevarás! ¡Hijo de la... ¡In! ¡Me he muerto! ¿Christian? ¡No! ¡Ah, por favor! ¡Claro que no me he curado! ¡Hola, buenos días! ¡Cuidado que viene el del gancho! ¡Hijo de puta! ¿La atraviesa eso? ¡No la atraviesa, creo, eh! ¡No la atraviesa, no! ¡Me va a apuntar! ¡Ups! ¡Me ha cogido! ¡Me ha cogido! ¿Cómo lo mato? ¡No lo sé! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No! ¡No me pegues! ¡No hay batería! ¡Mierda, me voy! ¡Ah, que se la va a jugar! ¡Venga, va! ¡Joder, tío! ¡Ese pequeño grado desaparece, tío! ¡Lo va a matar! ¡Me da a mí que lo va a matar, eh! ¡Uf! ¡Una pinga! ¡¿Qué coño?! ¡Una pinga! ¡Ah! ¡Hostias! ¡Huye! ¡No mires atrás! ¡Ni se te ocurra! ¡Hostias! ¡Lo va a pillar! ¡Como no corra! ¡Joder! ¿Qué es eso? ¡Y me coge algo! ¡No! ¡No! ¡No me coge! ¡No me coge! ¡No me coge! ¡No me coge! ¡Hola, Dani! ¿Qué tal? Venía por detrás y lo estaba viendo Pero no te quería decir nada ¡Madre mía! ¡Todo lo que se ha juntado ahí! ¡Descender como en Cádiz! ¡Claro! ¡Es que van para abajo! Yo me creía que eran planetas Pero no, no ¡Van para abajo! ¡Bueno! ¡Lo que hay ahí al fondo! ¡Joder! ¡Mira huesos! ¿Qué es eso? Batidora Batidora y torreta ¿Tienes parada de ahí? Ahí hay una torreta Y ahí está ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hostia puta, eh! Vente por aquí Vente, vente ¡Que viene! ¡Que viene a toda hostia! Y esta otra ¡Ah! ¡Bueno, el mimo! ¡Está ahí el mimo! ¡Y torreta! ¡Y torreta! ¡Y torreta! ¡Bueno, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene el mimo! ¡Me da mucho miedo! ¡Me da mucho miedo! ¡Que va! ¡Va lagueado! El que va lagueado, sí ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cúbrete! ¡Me de ahí, me de ahí! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Era una mini bromi! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Era una mini bromi! ¡Era una mini bromi! ¡Hija de la gran puta! ¡Ah! ¡Que viene, que viene! ¡Corre, recárgate, corre! No, tío, no, he perdido a Danielo No encontramos la otra cámara ¡Me cago en la puta! No, ni de fucking conios ¡Ni de fucking conios! ¡Au! La cámara es random, ¿eh? ¿Cómo que es random? Estaba en la zona donde he muerto antes Y no estaba en la cámara No, pero tiene que caer por esa zona Te juro que, te juro que O se ha movido o algo Pero estaba en la zona donde he muerto Y no estaba Pues no sé También es verdad que cuando muere Sales volando Sale la cámara volando, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué coño? ¡Es un sombrero! ¿No? ¿O qué es eso? Eso está... No, no se puede ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¡Qué cojones! What the fuck? ¿Qué pasa? Que te han enganchado Pues del culito ¡Del culito! ¡Te han enganchado del culito! ¡Soltadme, perotudo! ¡Ayúdame! Ahí está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Qué está ocurriendo? No entendía nada ¡Me he muerto! Te lo juro ¿Qué? ¡Ha sido por el gorro! ¡Este es raro! Pero qué cojones ¿Qué pasa? Oye, eso es una trampiña o algo Eh, por cierto Eso es de... ¡Qué majo, eh! ¡Míralo! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No! ¡Era una mini blomi! ¡Au! ¡No! Ya lo sé Ya está, ya está ¡Ah, no! ¡Que sigue viniendo el hijoputa! Estamos por aquí Buscando movidas ¡Eh, bicho! Es un caracol Hola, señor caracol ¿Qué tal está usted? ¿Unas palabritas para el tomate? ¿O no? ¡Míralo! Sí que se la pela, sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Cámara rota! ¡Anda, píllala! Ahí es donde hemos muerto antes ¿Qué es eso? ¡El gritón! ¡El gritón! ¡Ven aquí, no huyas! ¡Ven aquí, no huyas! ¡Sólo quiero grabarte! ¡Hijoputa! ¿Cómo corre el cabrón? Nada, se ha ido, eh Siempre te lo sé yo cuando me estoy cagando, tío Que no encuentras el váter, ¿no? Claro Yo veo guay Con los hombres he cogido Ah, míralo Está aquí Hola, imbécil A ver, grita Que te vea A ver Cómo gritas No quiere gritar Se va Qué bicho más sucede, ¿no? A veces que te pega un grito ¡Míralo! Hostia, la torreta Torreta, sí La voy a grabar ¡Hola, torretis! ¡Apúntame, hija de puta! ¿El qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, hay una linterna ahí Ahí viene la torreta Es imbécil 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 Acuéstate y suda ¡Ahora! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Otra vez! Pero, ¿y este? ¡Hostia! ¡Es fire! ¡Hay fire! ¡Míralo! ¿Han muerto, Danielo? ¡Es posible! ¡Uy! ¿Es posible que Danielo ahora sea una barbatua? ¡No, no, 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 no! ¡No juegues con fuego! ¡No juegues con fuego! ¡Que te vas a quemar! ¡Era hijo de la gran puta! ¡Míralo! ¿Cómo tiene todo? ¡Me cago en...! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hostia! ¡Danielo! 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 ¡Esto para mí! ¡Y esto también! ¡Bien! Bueno, nos vamos Ese es el pocho ¡Va a durar! ¡Va a durar na! ¿Qué coño? ¡Es un sombrero! ¿No? ¿O qué es eso? ¡Eso está! ¡No! ¡¿Qué cojones?! ¡What the fuck! ¿Qué pasa? ¿Qué tal has achado? ¡Pues del culito! ¡Del culito! ¡Tan en el culito! ¡Jajaja! ¡Hala! ¡Se acabó! Vamos a poner el siguiente Este sí es el bueno ¡Qué majo, eh! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No! ¡Es una minibromi! ¡Au! ¡No! ¿Es que lo que ha puesto el primero, tío? ¿El qué? ¡Eh! ¡Bicho! ¡Apuesto que al bicho eso no le gusta la... No tiene pinta de que le guste la luz ¡Ah, es verdad! Que si le iluminas es cuando se enfada ¡Míralo! ¡Un hueso! ¡Costilla doble! ¡El gritón! ¡El gritón! ¡Ven aquí! ¡No huyas! ¡Ven aquí! ¡No huyas! ¡Solo quiero grabarte! ¡Hijoputa! ¿Qué pasa, tío? ¡Míralo! ¡Está aquí! ¡Hola, imbécil! ¡A ver, que grita! ¡Que te vea! ¡A ver! ¡Como gritas! ¡Hola, torretis! ¡Apúntame, hija de puta! ¡Hay que ir la torretis! ¡Es imbécil! ¡Ven para acá! ¡Apústate y suba! ¡Apúntame! ¡Hostiaaaaaaas! ¡Es Fayer! ¡Hay Fayer, míralo! ¿Han muerto, Danielo? ¡Sí! ¡Es posible! ¡Me da hijo de la rango! ¡Pero tiene un puto de rango! ¡La torreta de fuego! ¡Ya me dao cuenta! ¡Ya tomad por culo! ¡Hasta tomad por culo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Danielo! 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 ¡Sí llega lejos, sí! ¡Hostia, Danielo! ¡Danielo! ¡En un vídeo hemos hecho la visita! ¡Es verdad! ¡Allí está mi salvación! ¡Bueno! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Es un guiño! ¡Te lo resumo así nomás! ¡Joder! ¡En serio, tío! ¡Pero se acaba de venir! ¡Coño, coño, coño, coño! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Ayuda! ¡Hijo de puta! ¡Qué hago! ¡No, no! ¡Mi vieja se va, eh! ¡Mira, mira cómo lo agarra! ¡Mira! ¡Hay que viene a agarrarme a mí! ¡Es mongolito, eh! ¡Míralo! ¡El señor brazos largos! ¡Hijo de puta! ¡Hacemos un salto de fe, Danielo! ¿Cómo lo ves? ¡Wiii! ¡Ay, va, qué hostia! ¡Se ha escuchado raro! ¡Se te ha escuchado la voz distorsionada! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene, corre! ¡No mires atrás! ¡Huye, parrales! ¡No mires atrás! ¡Que viene el bicho! ¡Adiós! ¡Qué susto! ¡No! ¡Era una mini-brombie! ¡Me ha tirado el hijoputa! ¡Au! ¿Dani, estás vivo? ¿Can you hear me? No me digas que lo ha tirado para abajo, tío. Como para verlo. ¡Ay, lo veo! ¡Espera que voy! ¡Au! Sí que lo ha matado, sí que lo ha matado, sí. ¡Oh, Danielo! ¡Pero qué hijo de puta el monstruito, eh! No tiene nada. ¡Hala, para arriba! ¡Qué sueño! ¡Hostia! Está ahí, eh. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Lo he visto el hijoputa. ¡Míralo, míralo! ¡Que viene! ¡Que viene a por mí! ¡Que viene el desgraciado! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene el cabronazo! Se ha quedado... Se ha bugueado ese imbécil. Estoy aquí, eh. Monstruito. Imbécil. Mira el otro por ahí abajo también. No te vas a la casa sin pegarle una me gusteada y una compartida y una suscribida y seguidme en Twitter que tengo Twitter y hásele caso a mi tía Marta. Ahí va que va, eh. ¡Coño, coño, coño, coño! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Ayuda! ¡Hijo de puta! ¡Qué hago, qué hago! Mira, mira cómo lo agarra, mira. ¡Auch! ¡Hay que viene a agarrarme a mí! ¡Qué mogolito, eh! ¡Míralo! ¡El señor brazos largos! ¡El señor brazos largos! ¡Ay, va! ¡Qué hostia! ¡Mira cómo se ha escuchado! ¡He escuchado raro! ¡Qué raro se ha escuchado! ¡Se ha dicho Puerto Rico! ¡Ah, Puerto Rico! ¡Se ha escuchado distorsionado! ¡No, no mires atrás! ¡Huye, Parrales! ¡No mires atrás! ¡Mira, ahí me mata! ¡Ah, sí! ¡Ay, qué susto! Y a mí me tira también el cabrón. ¡No, no, no, no! ¡Me ha tirado el hijo puta! ¡Au! ¡Au! ¡Priki Monster, dice! ¡Eh, estoy aquí, eh! ¡Ostruito! ¡Imbécil! ¡Mira el otro por ahí abajo también! ¡Imbécil! ¡Imbécil! No te vas a la casa sin pegarle una me gusteada y una compartida y una suscribida y seguidme en Twitter que tengo Twitter y hásele caso a mi tía Marta. ¡Qué grande Marta! ¡Qué grande Marta! ¡Anda, que cuenta lo de antes! ¡Ah, que se guardan las misiones! Bueno, con un golpecito que nos demos. Una rueda estaría. No te vas a la casa sin pegarle una me gusteada y una compartida y una suscribida y seguidme en Twitter que tengo Twitter y seguidme en Instagram que tengo Instagram y después de hacer todo eso, hásele caso a mi tía Marta. Pegarle una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. ¡Besitos, besitos! ¡Chao, chao! ¡Besitos, besitos! Gracias por ver el video